Hace aproximadamente tres semanas, la actriz Fernanda Castillo le dio la bienvenida a su primogénito, pero ahora recientemente se dio a conocer que ella tuvo que ser hospitalizada de emergencia. Según lo que se menciona, la protagonista de la serie Monarca fue llevada al Hospital Español de la Ciudad de México este 11 de enero, y desde entonces ella se encuentra internada. Aunque no se dieron detalles al respecto, se dice que la actriz tuvo que ser llevada al hospital, presuntamente por una emergencia relacionada con su reciente parto. Fernanda Castillo dio a luz al pequeño Liam el pasado 19 de diciembre, y ahora se está reportando por su propia pareja el actor Eric Heiser que Fernanda efectivamente se encuentra internada. Eric no quiso dar más detalles al respecto, y aseguró que él se encuentra sumamente pendiente de ella. Eric Heiser por supuesto le agradeció la atención a la prensa, a los medios de comunicación y fanáticos de la pareja, principalmente a los seguidores de Fernanda. En el hospital Eric se encuentra con Fernanda, por lo que se infiere que el bebé podría estar al cuidado de algún familiar. A pesar de que fuentes cercanas afirman que durante la madrugada del día de hoy Fernanda ya pudo ser dada de alta, ni Eric ni la artista han dicho algo al respecto. La última aparición que tuvo Fernanda Castillo en su cuenta de Instagram fue cuando publicó una fotografía junto al personaje que hace de su hijo en la serie Monarca, una producción que le ha traído demasiada satisfacción, en la cual interpreta a Sofía Carranza. Muchas preguntas han surgido acerca de la hospitalización de Fernanda, ya que tan solo para Navidad, esta pareja estuvo brindando, y compartieron un mensaje en Instagram donde pedían por un 2021, mucho mejor para la humanidad. Liam llegó a este mundo el 19 de diciembre del 2020, y no fue hasta el miércoles 23 de diciembre que a través de redes sociales lo anunciaron. Los felices papás publicaron esta noticia, acompañada de una muy tierna foto, en la cual podemos ver la pequeña huellita del pie de Liam. En esta publicación Fernanda Castillo escribió, Liam Heiser Castillo, 19-12-2020, somos tres. Al dar a conocer el nacimiento de su bebé, nosotros nos quedamos sumamente sorprendidos. Por supuesto los seguidores de la pareja no dudaron en mandarle felicitaciones, halagos y buenos deseos para el bebé. Esta noticia generó diversas reacciones por parte de algunos integrantes del medio de la farándula, como por ejemplo Sandra Echeverría, Camila Sodi, Mauricio Martínez, Ana Brenda Contreras y muchos más. Lo que se nos hace bastante raro es que desde un principio, Fernanda Castillo anunció su embarazo, pero ahora se ha mantenido completamente en silencio. Durante los nueve meses de gestación, ni Eric ni Fernanda, dejaron de compartir aspectos del embarazo, como por ejemplo una preciosa sesión de meditación y los preparativos para el recibimiento de su primogénito. De hecho, cuando la actriz cumplió 38 semanas, ella publicó una fotografía de la que sería la habitación de Liam. Ella compartió con sus fanáticos que ya se encontraba total y completamente lista para recibir a su primer hijo. Ella había compartido detalles tan íntimos, que por supuesto en esta ocasión que le internaron en el hospital, generó bastante especulación de por qué ni Eric Heiser había mencionado algo al respecto. Ojalá que el estado de salud de Fernanda Castillo pueda mejorar y a pesar de que todavía está en el hospital, pedimos su pronta recuperación, a pesar de que no sepamos de qué se trate, pero realmente lo que esperamos es que ella pueda volver a estar al lado de su bebé. Este fue el Muro de la Fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.